¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios Y por pensar tengo un millón de cicatrices Soy un escudo, soy hipersensible, una barrera al corazón No me gusta haber estado así de triste Por paranoia yo me hice Esas heridas en mi interior Que era liberación Lo siento hoy... ¡Suscríbete al canal!